El evento nacional de ofertas Toyota está en marcha ahora en Fred Haas Toyota World, uno de los concesionarios Toyota hispanos más grandes de Texas. Camiones repletos de Toyotas nuevos están llegando diariamente. Ahorra en el inventario más grande de autos, camionetas, Vans y SUVs Toyotas nuevos. Apresúrese al concesionario Toyota hispano de crecimiento más rápido en Houston, donde usted maneja Toyotas nuevos con cero inicial y nuestros pagos y tasas de financiamiento más bajos. Además, reciba nuestro exclusivo plan familiar Fred Haas. Fred Haas Toyota World, el concesionario Toyota número uno en volumen de Texas.